Ok Voy a bajar un poquito acá el pliome Lo que voy a hacer es saltar pegado al coro a un lado Izquierda para derecha Dos pies juntos, dos manos en la pala Apenas caes, vas a hacer bolea Y cuando saltas al otro lado, bolea de derecha Bien Vamos a trabajarlo Cuando yo después te digo que saques el cono, lo sacas y trabajamos salida de pared Bien, o boleas directamente Dale, va, ahí Saltá, ahí Usá la pierna de apoyo, izquierda Derecha Eso, flojo, flojo Concentrate en el salto, dale Eso, eso Derecha Acercate Ahí Eso Dale Ahí Presiona la pierna Fuerza Dale Dos pies juntos Ahí Segui Ahí, va Muy bien Javi Dale Ahí Segui Va Ahí Segui Eso Dale Segui, vamos Cuatro más, dale Va Dos Dos pies juntos, concentrando en el salto Tres Dale Cuatro Descanso Descanso, quince segundos Saca el cono Bien Y ahora hacemos las boleas sin el salto, si? Ya Va Ahí Movimiento Punta de pie Va Cambio de pierna continuo Vamos Cambio de pierna continuo Javi, hacemos un split en el medio Ahí Split Ahí Dale Ahí Split Dale Movete, movete, mirá la bola Eso, contra el pie abajo Dale 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 Va 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 Movete, dale Dale, dale Flexiona más las piernas Flexiona más las piernas Ahí Descanso Quince segundos Escuchame mientras Recuperás Oxigena un poco Bien Lo que vas a hacer ahora es Bolea de revés Y la próxima bola la dejas entrar en pared y defendés Bolea de dry La dejas entrar en pared y defendés Una Entra O sea, entra y salgo continuo Bien Pero opuesto Opuesto Ya, bolea de revés Pared dry Va, pared Va Movimiento En el centro Dry Pared de revés Globo Va Eso, movimiento Mostrame que estás preparado para jugar Eso Dale, una y una Cabi, movete más viejo Va Dale, antes Dale, dale Se te mete, salí Dale, contragolpeamos Antes Se mete Entra, sacala Metete más atrás de la bola Dale, izquierda, otra vez Repetí Atrás de la bola Bien, movimiento Va, va, va Derecha Atento Porque no te voy a decir cuál bola va a ir Movete, movete Fijate Fijate vos ¿Cuál es la apuesta? Dale, dale, dale Fijate Va, el movimiento Estás parado, no me podés Espera parado, Javier Va, va, va Movimiento, va Dale, 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 dale Vamos, vamos Javi Dale, dale que ya terminamos Va, dale ¿Por qué la dejas entrar si la primera es bolea? Ya está cansado Dale, va Hácelo bien viejo Vamos, vamos Javi Meteme más desplazamiento cuando entras en pared fondo Vamos de vuelta, che Dale, dale Va Meteme más desplazamiento para atrás Va No caminando No caminando Otra vez la misma Bolea 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 Cuando empiezo de vuelta es bolea Dale, dale Bien Bolea Toc 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 Toc